El informe final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico también expone la profunda injerencia de las agencias estadounidenses FBI, CIA y DEA en México durante la Guerra Sucia, respaldada por la complicidad del Estado mexicano. Esta intervención, orientada bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no solo violentó la soberanía de México, sino que también resultó en graves violaciones a los derechos humanos que aún persisten en la memoria histórica del país. El volumen 4 del informe, titulado ¿Quiénes fueron los perpetradores, instituciones y personas implicadas en la Comisión de Violaciones Graves a Derechos Humanos 1965-1990? detalla el papel central de la CIA y el FBI en la vigilancia y represión de movimientos disidentes en México, A pesar de su pretensión de combatir el narcotráfico y los cárteles, la intervención de estas agencias fue motivada por intereses políticos y económicos en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. La DEA, según expone el documento, tuvo un rol especialmente contundente en la comisión de violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. El informe documenta un notable incremento en el número de agentes de la DEA en México, con una presencia que creció de 360 agentes en 1974 a más de 530 en el año siguiente. Entre 1973 y 1974, agentes de la DEA participaron en al menos 700 arrestos, muchos de los cuales resultaron en abusos graves. Testimonios de exagentes de la DEA como Héctor Berreyes confirman la participación activa de la agencia en actos de tortura y ejecuciones. Berreyes relató la ejecución extrajudicial de un presunto traficante, lanzado desde un avión en Sinaloa, en una muestra brutal de las operaciones de la DEA en el país. El informe también sugiere la posible implicación de agentes de la DEA en los llamados vuelos de la muerte, al menos que tenían conocimiento de ello, basándose en testimonios como el del exagente Berreyes. Por su parte, el informe revela que el FBI, la CIA y la DEA desempeñaron papeles cruciales en la Comisión de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México. De acuerdo con el documento, el FBI y la CIA se involucraron en la vigilancia y represión de los grupos disidentes y el financiamiento de grupos anticastristas. La CIA, por ejemplo, utilizó a México como base para coordinar actividades represivas en el cono sur, como se evidenció en la detención de William Morales en Puebla en 1983. El informe destaca que la complicidad del Estado mexicano fue fundamental para permitir que estas agencias estadounidenses operaran en el país con impunidad. La Dirección Federal de Seguridad, bajo líderes como Miguel Nazar Aro y Fernando Gutiérrez Barrios, facilitó la colaboración del FBI, la CIA y la DEA. Casos emblemáticos como el de Guillermo Aro, periodista y activista torturado por la DFS en colaboración con la CIA, ilustran la gravedad de esta complicidad. El documento concluye que la intervención de las agencias estadounidenses en México con la aquiescencia del Estado mexicano no solo comprometió la soberanía nacional, sino que también contribuyó a una serie de violaciones graves a los derechos humanos en este periodo oscura en la historia de México que sigue teniendo resonancia en la actualidad.